Sí. Hay secretos que los talleres de reparación de automóviles no te contarán. Si tu automóvil tiene arañazos y raspaduras, no es necesario optar por una costosa pintura nueva. Esta herramienta de reparación de carrocería está diseñada específicamente para reparar arañazos profundos y descamaciones de pintura. Después de la reparación, la pintura se verá exactamente igual que la original. Puede utilizarse en cualquier automóvil, independientemente del color y modelo. Al utilizar este adhesivo de reparación, se forma una capa protectora en la carrocería que ayuda a prevenir arañazos. Tiene una gran capacidad y puede durar al menos 10 años. Ha pasado por rigurosas pruebas y está certificado de acuerdo con los estándares internacionales de productos para automóviles. Gracias por ver el video.